Demosle gracias al Señor por poder iniciar este día en las manos de Dios, meditando, orando a través de la Palabra, en el Evangelio del Día, Lucas 11, 29 al 32. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. La gente se apiña alrededor de Jesús para escucharlo, para verlo. Jesús es un personaje atrayente. Que hoy, más que despertar la admiración, tiene que despertar el deseo de seguirlo. Cuando me encuentro con Jesús, debo descubrir que no hay nada ni nadie que se le iguale. Por tanto, Jesús se convierte en lo mejor que me ha pasado en la vida. Eso tiene que ser Jesús para mí. Pero, como la gente se acerca solamente buscando milagros, buscando signos, el Señor va a hacer esta afirmación. Es una generación perversa, que no ha querido ver el signo de Jonás, y ahora está pidiendo otro signo. Hoy la gente se pregunta dónde hay un milagro, y está esperando revelaciones, y el Señor dice, no son capaces de descubrir al nuevo Jonás. Es decir, a Cristo. Qué bueno, mis hermanos, que seamos capaces hoy, de descubrir en cada Eucaristía, el gran milagro de amor de Dios para con nosotros. Qué bueno descubrir en la Eucaristía, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, San Juan, en la primera carta, capítulo cuarto, verso diez, dice, Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único. Jesús es el regalo de amor, es el milagro de amor, porque se encarna, porque nos enseña el camino de la salvación, y porque quiso quedarse con nosotros, en cada Eucaristía. Mis hermanos, Jesús es el signo de salvación, por medio del cual, y el único medio de salvación, es por él y a través de él que podemos salvarnos. Por eso el texto dice que esa generación será juzgada porque vendrá la reina del sur que vino desde lo más lejano para escuchar a Salomón. Vendrán los habitantes de Nínive y nos juzgarán porque ellos creyeron y nosotros no creemos. Y no creemos porque no hemos asimilado nuestra vida. Alguna vez yo lo he contado muchas veces un protestante decía si los católicos creyeran de verdad en la presencia real de Cristo en la Eucaristía los templos estarían llenos y hoy te hablo a ti, católico ¿De verdad crees en Jesús, Eucaristía? ¿De verdad ves allí el milagro del amor? Y si me dices que sí ¿Por qué no frecuentas la Eucaristía diaria? ¿Por qué no la buscas? ¿Por qué no te apasionas? ¿Por qué no llegas temprano y doblas tus rodillas ante Él? Es que tenemos que ser coherentes El santo cura de Ars decía que si supiéramos lo que hay allí el milagro el signo del amor tan grande caeríamos muertos de amor por el Señor Uno no se convierte por una predicación Uno no se convierte por una catequesis Uno comienza un proceso de conversión por un encuentro vivo de ojos abiertos y corazón palpitante con la persona de Jesús Y quiero pedirles, sugerirles que se den la oportunidad hoy de vivir esa experiencia de amor Si puedes, vea una Eucaristía y disfrútalas como si fuera la primera o la última y pídele a Dios que le aumente la fe que lo dejes reconocerlo en ese sacramento de amor y tu vida va a cambiar ¿Por qué se lo digo? Porque mi vida como sacerdote se sostiene de la Eucaristía porque cuando yo descubrí a Jesús en la Eucaristía mi vida también cambió y es posible yo no me he convertido estoy caminando en ese proceso y lo hago cada día con luchas pero con alegría la alegría que me da el Señor así que ánimo caminemos juntos de la mano del Señor Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos que el Señor les bendiga les guarde les acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo unidos siempre en la oración ¡Gracias!